... José Blanco ha mostrado hoy en Ocarballiño su preferencia por Trinidad Jiménez como candidata para la presidencia de la Comunidad de Madrid. Además, las encuestas la prefieren a Tomás Gómez. La tradicional fiesta del pulpo de la localidad Ourensana ha dado mucho de sí. El titular de Fomento no ha querido perder la ocasión para mandar también un recadito a los controladores. Muy buenas noches, están viendo V Televisión. La decisión de celebrar primarias para elegir al candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha provocado muchas reacciones. Mientras los militantes se lo piensan, el Partido Popular entra en escena. Mariano Rajoy ha dicho sencillamente que lo único que le interesa de los socialistas es cómo nos sacarán de la crisis. Yo no voy a entrar en los problemas que pueda tener el Partido Socialista porque no me gusta que puedan entrar en los que tuviéramos nosotros en su día. El sindicato de los controladores aéreos se reunirá el jueves para decidir sobre la huelga. La fecha de esta reunión implica que el paro, que comenzaría en plena temporada alta estival, no sería antes del 22 de agosto, ya que deben avisar con 10 días de antelación. Mañana se cumplen tres años de la caída de las hipotecas basura en el mercado europeo. Un aniversario aciago. Desde entonces la bolsa española ha bajado casi un 30%. La turista española Lourdes Morro continúa desaparecida tras los corrimientos de tierra producido por las inundaciones en la India. Su compañero Rafael Roca, del que se desconocía su paradero, ha sido encontrado con vida, aunque con algunas heridas y contusiones. El futbolista del español Dani Jarque nos dejó hoy hace un año. Cientos de aficionados del club catalán se han querido acercar hasta el estadio de Cornella para homenajear al jugador. El mundo del fútbol dijo adiós demasiado pronto a una de sus promesas. Dani Jarque no llegó a capitanear al club periquito. Una parada cardíaca le arrebataba la vida y acababa también con la ilusión de miles de aficionados por ver en el campo a un joven jugador que se había ganado a pulso llevar el brazalete de capitán. Muchos políticos vuelven mañana de sus vacaciones. En el caso de la ministra de Sanidad Trinidad Jiménez, con grandes expectativas, se prevé que mañana mismo anuncie su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Se batirá el cobre con Tomás Gómez, que ve en unas elecciones primarias una gran oportunidad para su proyecto. Gómez ha rechazado el acuerdo planteado por el presidente Zapatero. Reunión secreta que terminó sin acuerdo. José Luis Rodríguez Zapatero y Tomás Gómez se vieron en la Moncloa. La reunión ya fuera aplazada este viernes. Desde el gobierno aseguraban que la anulación del encuentro era para evitar el fracaso, pero finalmente de nada sirvió cambiar el día. Zapatero y Tomás Gómez no llegaron a un acuerdo. Parece que el actual candidato a la Comunidad de Madrid no le quiere poner las cosas fáciles a Trinidad Jiménez, así que Gómez no renuncia al puesto y serán los militantes los que elijan a su candidato a través de las primarias. Desde Moncloa mandaron un comunicado en el que Zapatero agradecía a Gómez el trabajo desarrollado hasta el momento y reconoce su derecho a ser candidato. Mientras, desde el Partido Socialista de Madrid también se remitía otro escrito. En él, Gómez mandaba un aviso y manifestaba su confianza en que desde la Comisión Ejecutiva se actúe con neutralidad en las primarias. En todo caso, democracia. Zapatero solventaba con estas palabras la polémica sobre la candidatura a presidir la Comunidad de Madrid. El presidente confirmaba así su apuesta por la celebración de elecciones primarias. No es para menos. Las consultas dentro de su partido le han reportado grandes alegrías. Zapatero es quien es gracias a este sistema de votación interna en los partidos. En el 2000 se presentaba como un desconocido para liderar a los socialistas. Enfrente tenía un peso pesado, José Bono. Pero contra todo pronóstico, el entonces diputado por la provincia de León ganaba por unos pocos votos al candidato Manchego. Comenzaba así la carrera que unos años más tarde le llevarían a la Moncloa. El Partido Popular no ha querido hacer críticas a la situación que atraviesan los socialistas. Tanto Mariano Rajoy como Alberto Núñez Eijóo han apelado al respeto. Insisten en que se trata de cuestiones internas de partido. Esperan, eso sí, que el PSOE acierte con el candidato. Yo no voy a entrar en los problemas que pueda tener el PSOE porque no me gusta que puedan entrar en los que tuviéramos nosotros en su día. O sea que yo no voy a entrar en eso. A mí lo que me preocupa del PSOE es cómo afronta la situación económica de los españoles. Eso es lo que me lleva preocupando desde hace tiempo y me sigue preocupando en el día de hoy. Lo demás simplemente le deseo que lo resuelvan como mejor sepan y puedan. Esos asuntos hay que tratarlos con respeto. En el Partido Popular máximo respeto a las decisiones del PSOE que el PSOE acerte con su candidato o con su candidata en la Comunidad de Madrid o en el Consejo de Madrid. Yo no me manifiesto. Yo solo interpreto lo que dicen las encuestas. Y en este sentido el PSOE tiene la palabra, sus militantes, a partir de las opiniones, de las reflexiones, de los diferentes criterios que hemos ido conociendo. José Blanco hablaba esta mañana en Ocarballiño donde disfrutó de la tradicional fiesta del pulpo. Blanco también habló sobre el enfrentamiento con los controladores. El ministro de Fomento aseguró que no va a permitir que cobren más por trabajar menos. Y les advirtió de que después de cinco años de negociaciones la paciencia infinita del gobierno se está acabando. Blanco les pide que acepten el arbitraje y por su lado los controladores insisten en volver a negociar. Reclaman a AENA que ponga por escrito sus avances. Solo así valorarán la posibilidad de retirar la huelga. Aunque están convencidos de que AENA no lo hará. Que solo quiere rubricar lo que contiene el Real Decreto en cuanto a límites de actividad y descanso de los controladores. El comité ejecutivo del sindicato se reunirá el próximo jueves para decidir el siguiente paso. Los que hoy han completado una jornada entera de huelga han sido los conductores de la compañía de autobuses Autorres. Las movilizaciones comenzaron ya en primavera para denunciar la situación laboral de una plantilla de 400 personas de las que 270 son conductores de autobús. Harán parones parciales los próximos días 13 y 21 de agosto desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la noche. Durante los domingos que quedan de este mes el paro durará el día entero. Michelle Obama y su hija Sasha ya están en Washington vía Mallorca. Esta mañana visitaron en Palma a los Reyes. Todos almorzaron en el Palacio de Maribén donde se produjo la anécdota de la jornada. El protocolo no establecía que la pequeña Sasha comiera en la mesa junto a los adultos. Pero tras la protesta de su madre la hija menor se sentó con los Reyes y Doña Leticia. Punto y final de un viaje de 5 días que no ha dejado indiferente a nadie sobre todo por el poderío policial demostrado para garantizar su seguridad. Son muchos los ejemplos que nos encontramos en Galicia del batacazo del sector inmobiliario. Pero pocos son tan llamativos como el que nos encontramos en el municipio de Coruñés de Miño. De las más de mil viviendas proyectadas hay todavía 200 esperando financiación para poder terminarse. Detrás de cada una de ellas hay un comprador que no sabe lo que pasará con su casa. Se presentaba como el proyecto estrella de Martín Safadesa en Galicia. 1.200 casas, un campo de golf, hotel y centro comercial. Lo que parecía un gran éxito acabó sufriendo las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria. 200 casas están todavía pendientes de encontrar financiación. Otras fueron ya entregadas. Algunos ya viven en ellas. La mayoría son madrileños que vienen de vacaciones. Está un poco espanjado. Se le ve que falta vida, que falta gente. El proyecto de Costa Miño empezó ya mal. Los terrenos se expropiaron a poco más de 6 euros cuando era suelo rústico. Luego se cambió el plan general y pasaron a suelo urbanizable. Los vecinos siguen exigiendo a día de hoy que se les compense la diferencia. La última sentencia del Tribunal Superior de Galicia establece un justi precio de 26 euros. Una cantidad que para Pedro supone pasar de cobrar 250.000 euros a más de un millón. Si nos pagaran lo que nos debían pagar no estaría mal. Al fin de cuentas, pues bueno, en fin, son cosas... Pero hombre, lo que parece que no es muy justo que te saquen unos terrenos para edificar a otras personas. No va así, ¿no? El alcalde de Miño, Juan Maceiras, asegura estar tranquilo. Considera que si volviera atrás no haría la urbanización, pero cree que las cosas se están haciendo bien. Esta es la antigua oficina de ventas de la urbanización Costa Miño. Lo que antes representaba la grandiosidad del proyecto ha quedado reducido a un amasijo de escombros. Símbolo de lo que pudo ser y no fue. Precisamente mañana se cumplen tres años desde la caída de las hipotecas Supreme en el mercado europeo. Esto trajo consigo una crisis sin precedentes que se fue gestando durante meses. Desde aquel entonces el IBEX 35 acumula ya un descenso de casi un 30%. Hace ahora tres años, en agosto del 2007, el décimo banco hipotecario de Estados Unidos, el American Home Mortgage, anunció su quiebra después de despedir a todo el personal. Fue el detonante de la mayor crisis económica tras la Segunda Guerra Mundial y llegó de la mano de un sector inesperado, el de las hipotecas basura. El efecto dominó, llegó pronto a Europa y a Japón y los bancos centrales tuvieron que intervenir masivamente. A diferencia de décadas anteriores, se trataba de una crisis que afectaba, sobre todo, al mundo desarrollado. En España, en los últimos dos años, han desaparecido el 23% de las constructoras. El parón del sector inmobiliario y los recortes del gobierno en infraestructuras han contribuido a la elevada tasa de desempleo que ya supera el 20%. Inditex ya controla todo el capital de su filial alemana Zara Deutschland tras comprar el 22% del accionariado a Autogroup. La compañía de Amancio Ortega, que no ha desvelado el importe de la adquisición de esta participación minoritaria, ha señalado que con esta operación se completa el proceso previamente acordado con Autogroup. El calor fue hoy sofocante en toda la comunidad. Ciudades como Ourense y zonas del sur de Pontevedra superaron los 35 grados. Este calor desmesurado fue el que activó la alerta de alto riesgo de incendios. De hecho, en Carnota, un fuego que ya está controlado, consumió esta mañana 21 hectáreas. Las carreteras nos devuelven a la realidad otro fin de semana más. Un joven de 19 años murió y otros tres han resultado heridos de gravedad en un accidente ocurrido en Amezquita, en Ourense, sobre las 6 de la mañana. Además, una mujer de 57 años falleció y otra resultó herida grave al ser atropelladas por un vehículo que se dio a la fuga en Monforte. Otro accidente especialmente trágico en Burgos, un bebé de 6 meses y un niño de 2 años. Ambos de origen británico perdieron la vida hoy cuando el coche en el que viajaban se salió de la carretera y cayó por un precipicio. Junto a ellos viajaban otros dos niños y dos adultos que han resultado heridos. En Ribarroja, Valencia, un joven de 25 años no ha sobrevivido a las heridas de arma blanca que recibió durante una pelea. Intentó evitar que un hombre de unos 30 años agrediese a otras dos personas. El presunto homicida fue detenido poco después del ataque por agentes de la Guardia Civil. El turista español desaparecido en la región de Casemira se encuentra sano y salvo. A la que no encuentran es a su compañera sentimental. Las labores de rescate se complican. La pareja estaba realizando trekking junto a un grupo de montañeros vascos que tratan de regresar ahora a España como pueden. Al parecer solo hay un teléfono fijo en Lé, que es un municipio de población similar a Gallaca, 27.000 habitantes aproximadamente, y solo tienen un único número de teléfono fijo a través del que han podido contactar con algunos familiares. La intención es que vengan lo antes posible porque ya no se puede hacer ni el trekking ni subir al monte ni nada debido a la climatología. Pero tampoco se sabe si va a haber mal tiempo o ya no va a haber más lluvias. En Colombia, Juan Manuel Santos asumió ayer la presidencia. Uno de sus propósitos fundamentales era reconstruir las relaciones con Venezuela y Ecuador deterioradas durante el mandato de su antecesor Álvaro Uribe. Después de asumir el poder y jurar cumplir la Constitución, Santos descartó una guerra con los países vecinos. El tecnócrata de 58 años dejó abierta la posibilidad de un diálogo de paz con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, pero lo condicionó a que suspendan las actividades criminales y depongan las armas. Uno de mis propósitos fundamentales como presidente será reconstruir las relaciones con Venezuela y Ecuador. Quien diga que quiere la guerra, se ve que no ha tenido nunca la responsabilidad de enviar soldados a una guerra de verdad. Yo he tenido esa responsabilidad. Yo he enviado a nuestros soldados infantes de marina y policías a combatir el terrorismo. Yo he consolado a sus viudas y a sus huérfanos y sé lo doloroso que es esto. Desde Venezuela, su homólogo Hugo Chávez, lejos de pasar página, ha vuelto a cargar contra el anterior presidente Uribe. También ha dejado un recado a Santos por si las relaciones entre ambos países se torciesen. Yo voy a repetirle a ese expresidente, váyase al carajo. El primer irrespeto que contra Venezuela haya, todo se acabaría de inmediato. Varios desprendimientos de tierras aplastaron hoy un pueblo en el noroeste de China. Han muerto 127 personas y 2.000 residentes continúan desaparecidos. Los equipos de rescate revistan las casas destruidas y retiran los escombros que obstruyen un río en busca de supervivientes. Los corrimientos y la inundación han afectado a la provincia de Gansu, una zona caracterizada por colinas empinadas y estériles. Las lluvias torrenciales no han parado desde ayer por la noche. Existe una vacuna para nuestros niños que reduce el riesgo de meningitis, infecciones respiratorias, diabetes, leucemia, asma y síndrome de la muerte súbita. Es la leche materna. Sin embargo, pocos bebés y mujeres se benefician de la lactancia. Somos animales, mamíferos. Nuestras hembras, las mujeres, producen leche por razones biológicas no caprichosas. La lactancia es la única vía de inmunización que tiene un bebé recién nacido. Dar de mamar también se aprende. Tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Yo la recomiendo, pero es muy atado. Muy duro, ¿eh? Porque con dos estoy todo el día hecho dándoles de comer. Pero bueno, vale la pena. Es bueno, es bueno. Una para el niño y otra para la madre también. Para problemas de cáncer o, según me comentaron, ginecólogos y tal, para ese tipo de problemas. Y yo lo recomiendo. Ya veis mi hijo, qué estupendo está. Yo todo lo que pueda hacerlo bien para ellas hay que sacrificarse. Ya estando en la barriga hay que sacrificarse, poco más después. Creo que es algo muy personal, que cada uno tiene que decidir si se lo quiere dar o no. Y nadie debe presionarlos. Si la lactancia se alargase hasta los 24 meses, se salvarían un millón y medio de vidas al año. Hay obstáculos, pero son superables. Yo veo pocas madres que le dan el pecho. Es que tengo que trabajar, es que no puedo salir de noche, es que no puedo ir con mi pareja. Es un hijo. Si sabes que vas a tener un hijo y quieres tenerlo, tienes que poner el 100%. La lactancia materna también previene la obesidad, un trastorno que afecta a uno de cada cuatro niños gallegos. Sanidad y comunidades autónomas quieren reducir estos números. Buscan poner límite a la venta de bollería, golosinas, fritos y refrescos, al menos en los colegios públicos. Hace 20 años, los chicos y chicas 18 pesaban en nuestro país una media de 7 kilos menos. Los principales problemas de esta tendencia al alzar son los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo. La obesidad infantil no es una excepción en Galicia, la tercera comunidad autónoma con mayor índice de obesidad. El verano es una buena época para sentarse, desayunar con sus hijos, enseñarles a desayunar, que se informen de lo que son unos desayunos saludables, que coman, que aprovechen para incorporar alimentos que sus hijos no consumen durante el invierno porque no les gustan y sobre todo que aumenten la actividad física. Maika considera acertada la medida tomada por el gobierno para limitar la venta de ciertos productos en los centros de secundaria, aunque cree que hace falta algo más. Un plan educacional que incluyera tanto los centros escolares como a los padres. Los padres también opinan sobre las medidas tomadas por el gobierno. Opino que está bien, pero creo que la principal responsabilidad es de los padres en su casa. Hombre, no será una solución, pero será un granito de arena. No, yo creo que no, porque se pueden comprar en cualquier sitio. Por un lado sí, pero yo creo que en cantidad de justas es todo bueno. Ahora solo queda que estas recomendaciones se trasladen a las despensas de las casas gallegas. Este año 2010 es para la Xunta el año del fomento de la lectura. Leemos cada vez menos, pero ferias como la del libro en la Coruña tratan de rescatarnos. Allí presentó Xose Carlos Caneiro su trabajo más reciente, El Último Destino. Le hemos preguntado si esto de la literatura está tan mal como dicen. O escritor perdeu o seu prestigio, perdeu esa aura que antes tiña, perdeu incluso a súa función social. E máis os escritores que entendemos a literatura ainda como un arte. O intentamos cambiar o rumbo da nave ou acabaremos considerando que a literatura é únicamente o éxito puntual que conta unha historia. Os libros os que non regresas e ese é un fraco favor que estamos facer o mundo do libro. Aquelo que antes chamábamos as humanidades agora está perdendo terreno, está perdendo a batalla contra o marketing, contra a cosmética. Contra iso que Bodrillard denominaba a profesión dos simulacros. Para min é unha terapia e eu creo que serve tamén de terapia para miles de lectores que xa chegan a ela. Estamos trivializando o amor e iso parece moi perigoso, porque acabaremos falando do amor como falamos de cuestións económicas ou de cuestións que teñen máis que ver con asuntos crematísticos. Hoy se cumple un año de la muerte totalmente inesperada del jugador del español Dani Harque. Son muchos los aficionados periquitos que han querido recordar al futbolista catalán. Para ello se han acercado hasta la puerta 21 del estadio de Cornellá. Allí velas, pancartas y flores recordaban a un jugador que non chegou a estrenar la capitanía del español. Uno dos mellores homenajes lo hizo su íntimo amigo Andrés Iniesta hace ya casi un mes. En la final del Mundial a él dedicó el gol que le dio a España la Copa del Mundo. Muy emocionada a mí, esto me emociona mucho, además era un chaval buenísimo, muy de su familia, muy de los amigos de verdad y me emociona. Ya lo veis con mucho dolor porque a pesar de que ha pasado un año lo sentimos mucho, esperemos que como todo en la vida se va borrando. Espero que nunca se vuelva a repetir y con mucha tristeza porque, no sé, ahora cuando pasó entendí a la afición del Sevilla porque es un palo muy duro. El nuevo centrocampista del Besiktas, Turco Guti, ha regresado a España para enfrentarse contra el Villarreal en un partido amistoso del Trofeo de la Cerámica. Guti viene a España con la intención de estrenar la camiseta turca bajo las órdenes del alemán Bernschuster. El encuentro se disputará en el Madrigal y el Besiktas pondrá a prueba a un Villarreal que quiere convencer. Pero Guti no es el único que conoce bien la Liga Española. Su pareja de ataque en el Besiktas, Nihad, ya estuvo tres temporadas en el submarino amarillo. El curioso campeonato mundial de sauna celebrado este fin de semana en Finlandia acabó en tragedia. El ruso Vladimir Ladischensky, el primero que ven por la derecha, no pudo soportar los 110 grados a los que se sometió durante seis minutos. Y falleció tras sufrir un colapso. El ganador tuvo que ser ingresado, sus condiciones no eran mucho mejores. La organización de esta asfixiante competición ya ha anunciado la suspensión definitiva de esta prueba. ¿Alguna vez les han preguntado dónde está Fistro refiriéndose a Finisterra o cómo llegar al faro de Ulises en vez de la torre de Hércules? Pues son sólo dos de las preguntas más extrañas que hacen los turistas al llegar a nuestra comunidad. Ya sea por el jet lag o por el cansancio del viaje, lo cierto es que muchos de los turistas que llegan a Galicia protagonizan anécdotas que desde las oficinas de turismo siempre se recuerdan. Me hubo una señora, no sabía dónde dejar el coche, pero me dijo, no te preocupes que le saqué una foto. Y me enseñó a su cámara con una fotografía de un sinal que ponía vado permanente. Entonces la señora pensaba que no me da rúe. O estar cuando estábamos en la anterior oficina y que estamos al lado de las burgas, preguntar dónde están las burgas. Y es solamente cuestión de mirar la ventana. Nos dicen que le ubiquemos en el mapa de la Coruña donde está Finisterra. Y le decimos, no, Finisterra es otra población. Otros, armados con cámara en mano, mapa, visera y bermudas, se atreven a todo. Son capaces de realizar las preguntas más inverosímiles sobre monumentos y geografía. Muchos pensan que Santiago tiene costa o tiene praia. Algunos quieren ir a sillas en autobús. La Torre de Hércules tiene ascensor cuando le dices que hay que subir 234 escalones. Y te preguntan, he visto en televisión que hay una terma, que la mitad de la piscina es agua caliente y la otra mitad fría. ¿Dónde está? Y así, un sinfín más de historias y comentarios simpáticos que a veces hacen ruborizar al preguntado. Oleiros, capital de la cultura global. A Festa Dos Mundos se reafirmó como más que un festival de música. No faltaron la danza ni el teatro. El momento más esperado fue la actuación del que fue en su momento también bajista, de Led Zeppelin, John Paul Jones. Sin duda ha sido espectacular y tremendamente divertido. Se acaba Omar Isquiño. La última jornada del festival nos deja imágenes tan sensacionales y vistosas como esta. La actuación de la leyenda del hip hop, Grandmaster Flash, cerrará el evento que ha convertido a la ciudad olíbica en el centro de la cultura urbana internacional. El equipo de fin de semana se despide hasta el sábado. Más noticias contadas desde Galicia. Mañana tempranito, Paloma Ferro les espera a las 8 aquí en V Televisión. Gracias por su confianza y que disfruten. Más noticias contadas desde Galicia. Más noticias contadas desde Galicia.